muy buenos días mi gente muy buenos días mi gente comenzamos un vídeo más andando por la acera vamos un momentito bueno un momentito no que tengo cita dentista ardentista lo tenemos a las 11 y para la revisión que me tiene que hacer el boquino de los braques y ya me cambian de color los hilos eso de la valla mi gente dentro dentro vídeo ya que pasa es el tiempo volando de otra vez tengo que ir a revisión los días pasan escuchar pero si parece que fue ayer cuando me dice pues me toca va a ser para un mes es que no vea cómo pasan los meses los días de la semana y los años si ya acabamos de llegar ahora mismo y adentro de poquito a ver qué color me lo pongo o bueno ya lo hace más o menos ahora lo veré mientras que la casa si yo me ha cambiado puesto cómodo porque voy a quitar lo del fregadero de esta manera de desayuno y voy a recoger un poquito antes de irnos a gimnasio mirad que os dejo con la pan presa el color que me han puesto me he elegido celeste super bien y la muchacha ya está revisando más apretado que no voy a estar como más dolido el apretamiento para que vaya a su hueco que te quitaron los dos premolares esto sí pero esta vez me ha dolido el arreglamiento y espero que bien que me lo ha visto muy bien y que te queda mucho que te queda mucho vamos a ver eso lo sé que me queda mucho yo estoy diciendo que lleva tres meses y medio hasta que llegue dos años pero que voy muy bien que ha hecho para poco tiempo que tengo que se nota ya se va anotando hombre y no tiene que estirar para que vaya a los huecos y ya hasta el mes que viene será la próxima revisión vamos a preparar para gimnasio que hoy nos vamos a gimnasia dos platos y dos vasos para él como si estuviera quitando la vajilla de un catering está ramoncito terminando ya de barrer quitando todos los pelos y mira que estamos barriendo pasando la aspiradora y es que siempre hay pelo siempre hay pelo hombre es normal cuando hay animal en la caza hay pelo bueno y algunos nos caen a nosotros verdad ramos a mí a mí tampoco se me cae al suelo a eso un pelo blanco hay la mayoría son todos pelos blancos yo no tengo pelo blanco lo que tú has recogido son pelos de los perros nos vamos ahí si nos vamos ya mismo me quedo en la cámara la cámara la cámara que se ventilen los ácaros que son risas más bonitas bueno vamos a preparar ahora una road 3 delicia y una bueno esto que compramos en el list y vamos a aprovecharlo digo antes de como tiene etiqueta naranja y es próximo a caducarse y vamos a gastarlo antes de hacer otra cosa tiene sus sojas que trae de aquí y los palillos los palillos no me faltan que esto es para comer para que tú quieres que te crees que voy a hacer yo con los palillos sin los palillos te crees que me voy a poner a cazar mosca si puedes capaz de pagar así mira tú te quedas aquí que yo tengo que quitar las cosas de gimnasio aquí tengo la cacerola haciendo el arroz 3 de lucia a fuego lento poquito a poco a mí me gusta hacerlo poquito a poco porque si no y después digo me voy a cortar mientras como porque muchas veces mayormente me lo como los potajes me corto cebolla o cebolleta cien tiritas y me la voy comiendo en crudo digo ya hoy para comer también este momento la corta un poquito que dice ramos para que quiere la cebolla yo pasármelo en la cara yo para que ver la que quede para comer me da que le dice a ramos digo vamos ya mismo vamos a estar buscando la chanca fresquita de verano por lo menos para estar por aquí por la casa porque yo ya en carpetines y en zapatillas como que no porque me escozo entre unas calores para arriba que me pongo de la leche pero un día más de esto por la por la por la que eso le ocurre con todas las partes bajadas sudando y me quité los carcetines por eso mismo pero bueno por eso te digo ya en cositas fresquitas fresquitas falta por aquí y eso te puede quitar y poner algo de aros fresquitos tenemos que buscar las mangas de aros no tengo puesta es que ahí no está bueno de la de ignacio pero tenemos que buscar las demás las del año pasado sin detirantes que son súper fresquitas y son súper cómodas y para estar por aquí está genial bueno para estar por aquí nosotros la ponemos también a la calle en abril aguas me y caben a un barril que todavía todavía tiene que caer algo pero bueno pero que esto no no está claro y esperas de cuando ya llegue verano fuerte nos vamos a hacer como los pollo plazos ya tenemos la comida lista lista y así ha quedado los platitos hoy me he puesto esto fresquito que calor tenía mi gente hace mucho calor pero hace lo que hace ahora es viento aire que no vea yo recogiendo la ropa que la planta la planta que tiene más que a la entrada la estaba ahí detrás como tiene las hojillas está que son que se deshace dar y el vientecillo no vea como a dejar suero del salón no vea escucha increíble pero otra para entrar es normal eso lo que tiene las plantas pero quería planta yo y por mí yo la tiraba por el barcón paba hombre que son muy bonitas después toda la entrada aparte del suelo del salón aquí en la entrada de la terraza igual de madre de lo que todo lo seco se cae yo lo quité esta mañana y él la ha quitado ahora porque es normal pero vamos lo tenemos que quitar porque si no es que se llena todo y se mete por debajo de los muebles y todo y no vea que hemos comido hoy como comió tallarines era no sí pero a la nata que ya lo habréis visto la habréis visto por instagram que lo hemos subido en el comiendo con nata y jamón serrano hoy tenemos para comer otra sobra un plato yo lo puesto en un plato de en un tapetito que del plato que nos estemos por sobre la mitad porque era mucho ese es un montón la nata que pasa que tartamos era un montón montón pero teníamos ganas teníamos también la nata que compremos ahí la despensa y vamos a gastarla para gastarlo y aquello mirando el cielo mirando la pavana aquí buscando el roi en el solecito y la pavana más grande que el roi y que la lola 40 veces pero bueno qué cara de pijita es que una bruja es una bruja y ahora voy a doblar esta repita que está de gimnasia y las toallitas que ya están limpitas así que por aquí y ya mañana es otro día de gimnasia ya por el día de hoy saldremos después ahora mejor nos dan a vueltas que no sé ni dónde vamos ahí vamos ahí a dónde cuando no llueve el viento las palabritas se las lleva el viento las palabritas se las llevan al aire lo que tengo que quitar ya mismo esto a ver si es tendré dos y el nuestro de nuestra cama y nuestra cama que ya ya hay que quitarlo hasta que se vaya el mes de abril porque la abría aguas mil y cabe en un barril si cara tú lo quitas y viene frío eso siempre pasa no de luego bueno lo bueno que sea por echamos lo que estuvimos hablando llamó la corcha para abajo en los pies y ya está y si entra frío pute tapa y si no puedo sin cinta parte que nos coman todos los mosquitos esta si la puedo quitar para esquino esta de visita esta cama esta si la puedo quitar y ponemos la finita si tengo yo ahí un paño lo que compré a mí en conil que te acuerdas yo compré uno jesús me regaló uno que es del sofá pero aquí yo compré uno que está también para la cama le dejo la sabanita nada más la sabanita y eso es lo harto que es como así como elefante como buda cosas así mi gente también quería enseñaros yo que esto era esto era lo tenía mi madre la pobre en su casa y entonces estaba llena de garaje y digo yo me lo voy a llevar porque está muy bonito esto es una ensaladera de barro ensaladera o para la fruta no es como para todo lo que tú también pero normalmente es para una ensalada de chuga buena grande o lo que tú quieras y mira es de barro bueno 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 de los de antes de antes y también en la cocina de puesto es como un igual que esto de barro y pone para los ajos para qué para los ajos a tu cultura de vampira para los ajos te lo digo el abran el abran es vampira pues le gusta mucho el ajo cuando compremos por ejemplo 20 o 30 de ajo ponemos las cabezas y el harto y vamos cogiendo poquito a poco con una escalera y vamos cogiendo pero tanto no porque así no es que el ajo se puede poner malo no lo que pasa que el ajo cría en un tallo no hay aparte que se pone malo se pone susurríos y no y también como un ave que me encanta el ajo gasto mucho ajo pero como tú dices pone ahí un montón de ajo como que no puede ponerla fin de de esto que vienen de decoración no también y como un bucaro pequeñito así también como labra todo de barro lo tengo en la cocina puesto lo harto lo voy a enseñar voy detrás tú vamos para allá mira muestro por aquí el primero me lo regaló nuestra amiga maría jose es como bueno es como no es para hacer una caimada caimada si una caimada y este que yo digo que es para los ajos que tengo con su tapadera y todo y aquellos como un botijito así en labrado muy bonito digo es que se va a romper allí en el garaje y es una lástima mira cómo queda por aquí queda súper bien de decoración pero ahí ya no cabe más nada ya no acaban nada pues ahí se da la viga super mario un bote de colacao de los años cuatro cuatrocientos antes de cristo claro porque te gustan mucho los calacaos y yo podía comprar un bote de los grandes que venía a hacer de regalo hace ya una pila de ciclos hijo mío me encanta el colacao pero tú que te crees que yo soy un caballo comiendo colacao a ti te encantan los colacao uno otro entonces piensas que yo me hago los colacao en un parreño pues si dejadme en comentarios si os gusta lo de lo bajo el botijito y lo de la ensaladera de la cocina que hemos tenido la salita yo pues como tú dices va a poner fruta o ponen o sea una ensalada claro esto mire esto son cebollas que esto lo compremos en un bazar hace da tiempo hace ya como cuatro o cinco años es una ristita de cebolla como también le gusta mucho la cebolla al niño yo pues le meto cebolla no son artificial voy a apagar el ordenador este que tenemos aquí en el salón que nosotros utilizamos el portátil para para el canal de youtube para editar y todo eso pero el que tenemos en el salón para buscar cualquier información y eso lo lo usamos pero ya hacía varios días como que no como que no como que no se encendía y claro y es bueno encenderlo no dejarlo tanto tiempo apagado porque se puede callar a imán y más encenderlo para que vaya actualizando y y todo eso y ya que estoy voy a poner mi reloj a cargar mi gente que lo tengo ahí arriba ya creo que es este no bueno para mí que lleva ahí ya varios días y y me lo voy a poner porque si no para que lo queremos y ya está más que nada porque claro si llevo el móvil en el bolso con el reloj voy a mirando la los mensajes y me escriba algún whatsapp por si me interesa en el momento ahora que te digo para mirar a ver quién es y si tiene que para un poco mira pues voy a coger móvil y para las llamadas también y en esto se va a caer sobre todo también papá ignacio porque muchas veces con la música de allí no nos enteramos del móvil y con esto claro como te vibra y todo esto por sabes lo que te digo puedo mirar y si tengo que contestar una llamada pues desde el mismo desde el mismo reloj entonces nos vamos a salir bien o no callejera viajera no un poquito de colonia no la verdad que sí que en la casa nunca se para si no está barriendo está fregando limpiando los muebles si no si no es una cosa otra pero nunca se para mi gente al final nos hemos decidido a ir a la calle si no tenemos que salir no nos hemos podido resistir no hay que salir a dar un paseito y vamos a dar un paseo por aquí por la parte del centro de comercio mira va si no y aparte que queremos gol y entre a que ya sabéis que nosotros somos muy goleoras vamos a mirar y a tomar precios como dice todo el mundo dice hombre tienes que mirar y comparar y coger precios y nuestra gente dirá compañía comparar precios de que los de un buen aparato de aire acondicionado estos portátil o acordáis que el año pasado estuvimos hablando el tema del aire acondicionado estuvimos preguntando precios y tal y yo compré uno pequeñito pero es muy pequeño es con rueda y es así más o menos sí pero es de pared que ya preguntemos preguntemos precio y todo eso no salía muy 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 caro y ahora es como que no como que no se puede hay que hacer obras ahora está casi dos mil euros pero no es por la obra sino que es caro entonces vamos a mirar uno porque nos recomendaron mucha gente que los hayas y portátil más grande más potente guardado lo que hay hay que tú lo puedes poner donde tú quieras y vamos a mirar precios y eso para el héroe y berlín no está aquí para que el héroe y bueno vamos a mirar a ver lo que vemos bueno que no lo vamos a comprar ahora mismo nada más que vamos a mirar ahora mismo nosotros como los vampiros hemos esperado que se fuera todo torso fuerte torcalo y diga ahora ahora a partir de las 7 ahora van a salir las vampiras hemos salido las 7 y 20 de la casa pero menos que está cerquita podemos mover puente atravesamos y está enfrente por eso se escucha tanto ruido mi gente porque estamos justamente en la autovía hay la rampa la 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 ya estamos aquí en esta toma de vueltas y ahora vuelve muy al masco y he comprado que le guste para hablar de estos propistas de esto de bajito que se calienta el agua de microondas como sabes que este es el alto a una sopita y lo comina la tenemos en la defensa y se prepara en un momento esto vale en el bascón 145 sexto y esto es bonito que traen 4 y en el bazar bueno que agarramos la hacía falta unos muelles para la cabeza desde luego porque cada día a ti a mí ahora estamos perdiendo los 95 céntimos bueno total que hemos estado como habéis visto no estaba comentando hemos estado mirando lo de los aires en un principio como estamos diciendo que estamos mirando una sin aire acondicional portátil los carías son los que estuviéramos enfocado en el vídeo uno de todos los del rico no había dos por el otro es para no vale es como es con tu obra ventana que es para purificar como el agua o el aire acondicionado y el aire acondicionado digamos el portátil más doscientos y pico y claro había allí un muchacho y ya le hemos estado comentando el tema de que lo que teníamos pensado en un principio que era poner en el cuarto al aire acondicionado que estuvieron mirando y afina no bueno que no se puede se puede pero que nos haría un ojo de la cara y lo que hemos pensado claro porque dice porque así le hemos está explicando dice ya tendría que hay un técnico nuestro para que digamos mirar y decir o pues mira pues se puede poner en tu cuarto no se puede poner mucho recorrido tanto precio eso ya es siempre el técnico claro que va a ser la operación de lo que vale ya es verlo el edificio gramos ya viniendo para acá gramos podíamos porque había mucho aire acondicionado muy baratito si no de cada vez tenía trescientos doscientos doscientos y ochenta o algo así pero el aparato la instalación y la instalación y todos esos aparte que eso ya siempre es más en todos lados aparte y digo podíamos saliendo no salimos digamos podíamos que vaya el técnico a ver qué opinión tiene respecto al que vino la otra vez que es muy complicado como el otro digo podíamos ponerlo en el otro cuarto que tenemos la otra habitación claro porque queremos el cuarto pues ahí podemos decir pues si no se ponen el nuestro en el otro y aquí la más que para dormir la noche de verano hay el veranito en el otro cuarto y en el invierno pues en este claro que es verdad y en este sí es más fácil porque como la ventana de este cuarto es da a la mini terracita ahí es más fácil a la instalación y nosotros no caímos el año pasado pero lo podemos hacer no que el año pasado no se metió en nuestro cuarto nuestro cuarto nuestro claro como lo queríamos y no y no pensábamos en esto que tenemos otro cuarto y lo tenemos vamos lo tenemos decidió ya cuando vengamos de la línea que tenemos que ir por el tema de la construcción y todo eso ya cuando vengamos vamos a tener cita para que venga el técnico es lo que también yo le he dicho también tenemos eso me ha dicho que encuentra más avance más cara al verano menos técnico va a venir a tu casa porque es que no hay técnico aparte que tardamos tardaría mucho en darte la cita se pone ahora mismo la está andando en unos dos o tres días ahora mismo se pone ya más adelante pues a los motos de la cita puede tardar que un mes y pico dos meses pues que ya iremos contando cómo va el tema eso va a ser un poquito a poco a poquito a poco que nada mi gente nosotros vamos a dejar este vídeo por aquí si te ha gustado comparte suscríbete y le da la campanita tinto muchísimas gracias por todo manda un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo seguimos y me entran los calores esto cuando llegarme de julio tengo un ventilador pero lo que hace que mover el aire caliente como te quedas sin te vas a quedar con el aire caliente muerto ah 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 CC por Antarctica Films Argentina